¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A un escudo de blindaje También tenemos habilidades Bueno, superhumanas Y demás, hay muchas cosas que podemos hacer acá Bien Mientras le narraba esto Me salió una escena La cual, bueno, salió una escena de juego Espero que no me haya expoliado Tanto, de igual manera yo no he mirado Bueno, he dicho un cortecito ahí, así que nada El dispositivo De entrada, por defecto Es teclado y ratón Los controles están ajustados para este dispositivo Puedes cambiarlo en la pantalla de opciones de mando Listo, correcto Aviso, este juego guarda cada datos En determinados puntos No salgas del juego mientras este icono Parpadee Ok, siguiente Y así vamos a estar viendo Bueno, la apariencia O bueno, el menú principal De Prototype Un juego el cual Bueno, me lo ha pedido Mi amigo Gerardo Y también Este también juego Bueno, este juego va también dedicado A Spectrum Gamer Que él también me lo había pedido Ya hace unos cuantos años Pero por falta de tiempo No lo voy a traer Ahora como ya tengo Dos personas que bueno Lo quieren Acá está Lo vamos a estar comenzando Aparte es una nueva aventura La cual no tengo ni idea De que va Pues lo vamos a estar jugando Completamente improvisado Si vamos a darle de una vez Dificultad Es difícil No podemos ponerlo Porque está bloqueado Vamos a ponerlo en normal Y vamos a estar jugando Esto de cero Vamos a crear ranura nueva Seguro que quieres crear Una ranura nueva Obviamente que sí Si no, ¿cómo empezamos esto? Eh, vale Vamos a estar comenzando Una nueva aventura en el juego Evitar daños Te permite regenerarte Y buscar un lugar de tranquilo Para darle a establecer Parte de tu salud Eh, cambia este ataque Ok, clic derecho Clic, quiero clic derecho Para descubrir nuevos combos De mano a mano Ok Necesitas cambiar rápidamente El poder en el fragor De la batalla Vinculada a tus poderes Favoritos De tecla de selección De rápida Ok Cuando te quedes Pocas salud Usa dos ataques Con salto Para atacar Y huir Ok Para realizar saltos veloces De gran alcance Carga el salto Barra espaciadora Y suelta el botón Eh, cuando salga Eh, caigas en el salto anterior O algo así Experiencia con los combos A prueba Todos los poderes de ataques Contra el enemigo Para dar Con las combinaciones Más potentes Ok Revista daños Eh, te permite generar Eh, generarte Y buscar un lugar Tranquilo Para establecer Tu salud Vale Vamos a darle Continuar de una vez Ah, pero Cuando te quede Pocas saludos Usa taques De salto Para atacar Y huir Listo Bueno, creo Eso ya lo vi Vamos a comenzar Una vez Pequeño Cinemático Veamos De que va Esto Ni siquiera Esto me spoelí Eh, así Vamos a estar Dándole Todo de cero Mi nombre es Alex Mercer Soy la razón Para todo esto Me llamen un matrimonio Un monstruo Un terrorista Soy todo esto Un amor Un amor Que sin!' Un amor Un amor Un amor Un amor Pene Un amor Me desperté en la morgue, ahora me haunté, me maté, me consumé, me converté. Voy a encontrar esto para mí, y les haré pagar. 3-9 de grado, tienes límite dentro, bomber. ¡Extranquen! ¡Solvete! 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 ¡Colvete! ¡Solvete! ¡Her, también! ¡Eso es él! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos para allá Vamos a correr un poco Ok Wow, hay demasiados enemigos Hay un tanque ¿Qué carajos? Podemos eliminar un tanque a mano limpia Con las armas que tenemos Que son como garras No, no Estos son demasiado fuertes Obviamente son tanques Pero no sé qué tanto daño puedes hacerle En total, vale, listo Destruido No sé cuánta vida tengo No tengo ni idea Ok, ya lo vi Pero podemos destruir tanques Tanques con las manos Bueno, me quedé clavado ahí Objetivo completado Listo Continuar Atravejando Times Square Vale Vamos para allá Uff Puedo correr en el aire, loco Vale, vale Vamos hasta el objetivo Que va a ser acá Vamos a correr un poquito Tengo una nueva arma Me parece Una garra Mata a los cazadores Vale, ese es el objetivo Mata a los cazadores Lo bueno es que están seleccionados Con una flechita en la cabeza Estos cazadores Me recuerdan Al Hunter De Del Let for Let Impresionante Vale Me quedan dos Vamos para allá Me queda Este que está acá Que está de este lado Vale, no lo veo bien Hay mucho Mucho humo Estoy tirando a cualquier lado Al ataque A ver Ahí va uno Ahí va uno Este Ahí estamos No, le di al auto No hay que ver Ahí estamos 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 Fuera Listo Y queda este acá Vamos a eliminarlo Que está debajo del tanque Loco este Vale Muérete Listo Objetivo completado Objetivo de la misión Consume a comandante Vale Vamos a Al comandante Nos está diciendo Nos está diciendo Como vuela Impresionante Me está diciendo Que tenemos que ir hasta acá Vale Vamos aquí Vale Vale Este es el comandante Vamos a eliminarlo Creo yo Consumir Con el clear De hecho Le dije todo esto Ala Fuck Es hora de terminar esto Ya ya Así ganamos la transformación Ahora Meister Es hora de atacar A la bestia Oof 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 Antes de salir de aquí, ¿crees que estás listo? Estuve preparado por esto. ¡Ah! Prototype. ¡Wow! ¡Qué increíble este juego! ¿Cómo nunca leí oportunidad? Lo poco que he jugado hasta ahora, ya me pareció una idea. Una cosa increíble, la verdad. 18 días antes. Ok. Morgue de gente, edificio de gente. ¡Ile sicko! Nunca estaré con una buena education. ¿Qué te da el cobre? ¡Los de los chicos que estamos se separando ahora mismo! Os dimensionales escog logarmán por dentro también muy difícil. ¡Suscríbete! 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 tabulación objetivo vale esto lo quiero cambiar porque ha apretado tabulación normal y me salió el menú de steam y mezclan a ver la p no está utilizado en ninguno no vamos a ver no vamos a poner la t en tabulación ok listo la p tuvo que imaginar será no la china es volver a sacarlo bueno vamos a ir guardar y veamos de vuelta estamos con la p ahí está apunta objetivos con p listo de momento y supongo que mantén pulsado y usar un ratón para cambiar de objetivo ya lanza objetos enemigos con clic izquierdo bueno ok vale alcanzó zonas elevadas corre por la pared hasta lo alto del edificio como voy a correr por la pared en serio ala que puedo hacerlo loco más impresionante alcanzó zona más elevado corre por la pared hasta lo alto del edificio vale impresionante podemos correr por la pared que somos el padre mal loco jaja vale 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 tengo que llegar a ese edificio por lo visto vale vamos 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 a que no llegó no llegó a pensar que me mataba bien 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 vamos a subir esta pared impresionante usa e para usar cuando estés abajo junto al muro de arte y de este modo podrás realizar movimiento preciso a mira ok ya está llegué al techo ocupate de los helicópteros destruye los helicópteros recoge objeto con él a lanzárselo a tu enemigo vale objetos con él que utilizo esto esperate que hace cualquier cosa estoy tratando de agarrar los objetos ahí estamos y vamos con la p de nuevo ahí estamos lanza el objetivo cualquier lado pero me lo tiró cualquier no no bueno sí le di ok listo objetivo completado vale cargando no 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 estamos muertos y así consiguió la primera transformación ah se camufla ok vamos como soldado este parece vale vale cargando listo punto de control consumir consumir a cualquier criatura para ganar salud tu salud se regenera si evitas daños durante un periodo corto vale consumir a un comandante de la black watch con el consuelo con clic derecho vale averiguar quién eres consume comandante black watch para capturar con la y consumir objetivo de la trama objetivo completado y 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 en el apartamento de ganas tienen provocada alerta, pero me están viendo, loco WTF ¿Cómo hago para que... Vale, vamos a ir directamente allá, ¿ok? Me están atacando por todo lado, pero bueno, voy a entrar igual De todas maneras, si es posible, ¿no? Está apretado el botón de sí Vale, supongo que tengo que entrar acá, pero no me dejan, claro Tengo que alejarme, porque me estaba atacando Soltado, watch, suena, ¿qué? ¿Qué? Corre, 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 aléjate Necesito que Se vaya, bueno Que me dejen de estar alerta Escapa de las militares y cambia un disfraz válido Para acabar con la alerta Vale, vamos a apretar 2 Vale Si, el botón sí va apretado, manita sea Vale, asume un disfraz con 2 Cuando nadie te vea, ok Cuando nadie te vea Creo que es ahora Listo, ahí va quien eres Entra en el apartamento sin provocar una alerta Vale, vamos despacito, caminando Ok, están en amarillo Vale De momento, no me están alertando nadie Listo, vamos a pasar por acá, supongo Vamos despacito, poco a poco Sin provocar alerta, dijo Así que, bueno Tendría que irme para el otro lado, vale Vamos a dar la vuelta Supongo que correr No me hará nada, ¿no? Supongo Vamos a correr un poco Así me voy a ir toda la vuelta Porque tengo que dar toda la vuelta a la esquina Vale, desde acá No quería pegarle Vale, ahora sí Vamos despacito Porque no tengo que provocar nada, ¿ok? Vamos ahí Está en amarillo Vale Yo supongo que Así no me van a joder, ¿no? Supongo Vamos despacito Que nadie es alerte Y llegué Puedes a soldado Entrar, ok Ok, listo Entré Apartamento de Anna Mercer Chelsea No, no, no ¿Estás bien? ¿Sabes lo que sucedió? No he visto a ti en cinco años. No hasta que te aparezca en mi puerta la última vez. ¿Hay algún lugar donde podemos ir? Sí. Sé un lugar. Entonces, ven. Es un lugar amigo. Ellos han ido por un año. Patagonia o algo. ¿Tienes idea de lo que todo esto significa? No, pero voy a descubrir. Y esto es una historia de la antigüedad, así que alguien tiene que saber lo que está pasando aquí. ¿Sabes? Ellos estaban esperando por mi en mi lugar, así que... definitivamente. ¿Dónde viví? Ahí. Estás aquí cuando vuelvo. Es lo mejor que estés tranquilo. Probablemente vayas a la ciudad para irnos. Sí. Estás aquí. Bueno. Va a estar acá Dana. Veamos. Ok. Por lo visto, tenemos que seguir acá, ¿no? Misión cumplida. Vale. Misión cumplida. Perfecto. Gasta militar. 80 mil... No. 80. 36 millones. Bajas militares 20. Bajas civiles 1. Clasificado. Continuar. Vale. Entonces... Ok. Tenemos ahí el punto borrado. Busca pistas sobre tu pasado. Ve a tu apartamento. Vale. Bien. Antes de ir, quiero esto. Guarda partida. Vamos a... Tocar en este, supongo. Correcto. Eh... Si. Quiero sobreescribir. Así guardo la partida. Y lo voy dejando por acá, chicos. Porque... Ya quiero dejar. Eh... Vamos a estar continuando en el próximo video. Eh... Y bueno. Lo voy a estar dejando por acá. Vamos a ver qué tenemos que hacer en el próximo video. Así que nada. Espero les haya gustado. Dejen su like. Suscribanse. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que suba en el canal. Y recuerden que en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales. Tanto mi Twitter, mi Discord y mi Steam. Si ustedes me quieren agregar. Y si ustedes me como amigos. Si ustedes lo desean. Y bueno. Este fue un nuevo gameplay. El cual ya le tenía ganas de hacer rato. Pero... Por falta de tiempo. No podía hacerlo. Pero ahora... Bueno. Lo he podido sacar. Espero les haya gustado. Y nos veremos... Cuando sea el momento. Adiós. No. Nada. No.